Vergüenza, miedo, desidia y machismo e ignorancia, principales tabúes que impiden que en pleno siglo XXI las mujeres acudan a realizarse estudios para detectar a tiempo cáncer de mama, segunda causa de muerte en Michoacán. En parte es como ese temor a exponer el cuerpo, en cierto sentido es como no quiero mostrar mi cuerpo y prefiero que nadie me vea, que nadie me toque y entonces hay mucho prejuicio acerca de la sexualidad y el mismo cuerpo. Pero es más, cuando uno les da pecho a sus hijos es menos riesgoso que les pegue eso. Pues sabe, como todo el tiempo me he compuesto de mis niñas ahí en comparteras, me da pena ir con un doctor. Tienen miedo de que les digan malas noticias, que es lo que nos da más miedo yo creo, y también yo creo porque a veces lo dejamos a la desidia. En entrevista a Yadira Pineda Márquez, directora de la unidad médica dedicada al cáncer de mama, dijo la falta de equipo solo permite realizar 50 mastografías diarias, pero el principal problema es la resistencia de las mujeres a practicárselas. No todas las que se apuntan van, por ejemplo se apuntan para ir tal día y no llegan, entonces pues sí da un poco de enojo y de tristeza porque le quitan el lugar a otras que sí se lo pueden hacer. Por ejemplo el viernes nos fallaron 8 o 9, entonces son 9 espacios que se pierden. La falta de una cultura de la autoexploración ha provocado un incremento en la detección de cáncer de mama entre las mujeres michoacanas. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.